Ya ve en este momento, la gente me reclama, quiere solucionar la basura, quiere agua, porque no hemos llegado por muchos años, y tal vez por esa razón no acepten los caminos abiertos, porque la gente tiene todo el derecho de existir, de señalarnos, y pues yo no le temo a lo que la gente me diga. Pero yo sé que junto con ellos vamos a encontrar la solución a los problemas que hemos venido aquí arrastrando de hace muchos años en nuestro municipio. ¿Están dispuestos a estar en el Congreso para que se resuelva este problema? Ah, no, sí, se nos va a hacer llegar una invitación, donde yo voy a tener que comparecer en la comisión, o tal vez en el pleno, ojalá, y sí, me gustaría comparecer ahí para dar puntos de vista. Y ahorita le veí en donde yo estoy, en un oficio me estoy solicitando, entonces me informe de qué se me está ya acusando, denunciando ante el Congreso por parte de los señores elegidores. ¿Cuál ha sido la postura del Congreso ante el presidente? Pues, este, he recibido llamadas de algunos diputados, donde, este, nos piden información, pero digo, no, la información no la tenemos, la tienen ellos, quien llevó la denuncia, y este, y les he pedido, pues, que me llamen para comparecer ante el Congreso, y estén presentes los regidores que a mí me hacen la denuncia, ¿cuál es la denuncia que esto implica? No la conozco, no me la han hecho llegar oficialmente, yo, si estoy hablando de denuncias, por los medios de comunicación, salieron periódicos donde me acusaban, ahí los regidores de no haber hecho obras, o no sé qué detalles traiga, la, pues, no la tengo exactamente, ¿no?, pero, pues, yo estoy solicitado en este documento para que yo, este, la conozca, y pueda ahora sí que contestar, ¿no?, de qué se me acusen. ¿Tienes el apoyo de la ciudadanía? Pues, hace un rato lo manifesté, claro, no es toda, pero sí, gran parte, y me está apoyando.